¿Tienen granadas o algo? ¿Tienen granadas o algo? ¿Tienen granadas o algo? No. ¿Cómo no has cogido granada? No sé, al menos no me estoy fijando. ¡Ah! Uy, marica, culegrito. Falta, falta gili blanco. No, no, aquí no usco, marica. Buena. Ahí la weón. Tenemos full gente al lado. En este año hay gente. En este año hay gente. ¿Lo rematé? Sí, lo remataste. Yo odio cuando me pasara eso a mí. ¿En el fondo? ¿Por allá donde marqué? ¿Dónde es? Al puro frente. ¿Pero José? ¿En los dinosaurios? ¿En qué? Aquí como unas casetas. Estaba un tiro. ¿Es uno solo? No. Vamos a arrollarlos. Acá lo, acá lo. Lo estoy distrayendo, Pedro. No, pues yo no quiero avanzar. No, pues yo no quiero avanzar. No, pero no quiero avanzar. Oh, ch... No, no. Mira atrás. No, no, me paro y me agacho, me paro y me agacho. Falta uno, ¿no? El amigo del que mataste tú. Hay otra M24, ¿lo quieres? Pero no sé si la caída de la M24 es mejor, yo no sé. Es menor. Es mejor, es más precisa, ¿qué? Sí. Ah, bueno. Me estoy oyendo, ahí sí. Ah, allá vamos. Como por 320, ¿cierto? Sí. Está cerca. Más o menos, hay un sniper con... Carro, carro, carro. Ah, no, 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 no. Venga. Ellos le están disparando a ese carro. Ven conmigo, ¿por qué estás yendo para allá? Estoy yendo para allá. No. Tienen que estar en esas casas. Cuidado. No. Viene, viene, no moto, viene, no moto ¿Dónde, dónde? Ya lo veo, ya lo veo Corto Se tiró un fuego, no sé si cayó Ah, sí, nos hubiera quemado No, no, cayó un poquito lejos Carros Agachete, agachete, no hagas nada Deja que entre, deja que entre, no te muevas, no te muevas Yo lo tengo acá Apera, yo empiece a disparar, vienes para acá Apera, yo empiece a disparar Te dije que apera, te dije a disparar, vienes para acá Tira, tira, tira Vale, rogui, rogui, muy buena, muy buena Mala mía, cuando empiece a disparar, la mira se ha quitado No, lo mierda el chaleco Espera, espera, espera Vamos a la derecha Vamos a sacar un chaleco, a ver, cuyo Toca movernos, weón Acá, 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 a la izquierda ¿Dónde, dónde? Dónde venimos, dónde venimos Literal, en la churita esa, donde está el carro Pero espérate, que acá Le di un tiro, en la cabeza ¿Lo puedes marcar en el mapa, weón? Marica, la churita es donde está el carro, ¿te acuerdas? Ah, ya la vi El garaje ese, el garaje, el garaje El garaje, exacto ¿Le di otra vez? ¿Está dentro el garajito o la casa al lado? Dentro, dentro No sé si todavía estará dentro Yo le tiro a los dos ¿Aquí hay uno? ¿Qué tiro a eso? Él Murieron dos Vámonos Nada de luz, nada de luz, vamos Pedro, nada de luz, Pedro Ya Gente, por acá ¿Dónde, dónde? ¿Dónde estábamos? La zona, joche, la zona No, por la izquierda Son vanes acá abajito Vamos a nuestra pierna Acá, está, está, está Es un guile, es un guile blanco Acá hay una pierna, acá hay una pierna Está muy bien, está muy bien ¿Tiene granada o algo? ¿Tiene granada o algo? No ¿Cómo no has cogido granada? No sé, no me estoy fijando ¡Ah! Uy, marica, culadito Falta, falta guile blanco No, no, aquí no usco, marica Buena Uy, marica, está mantiene una P ¿Veo? Ya lo veo, lo veo, lo veo Cone, 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 cone Es que lo veo, creo, creo Sí, está en el frente, el frente mío, todo al frente ¿No está en la maderita? Ya lo vi, ya lo vi Ahora sí Ahora sí, creo que lo vi Ya lo vi, ahora sí A ver Entra, derecha, derecha, derecha Por la piedra que tienes al frente, si no estoy mal, weón ¡Ah, sí, sí, sí! No, 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 no Le pegué, le pegué La que está al frente de tu piedra Estoy esperando, estoy esperando Ahí es mal a la derecha Se subió a la derecha No tienes humo, weón Sí, marica, pero se me olvidó Avanzando, avanzando, avanzando ¿Cómo no tiras un humo, José? Avanzando, avanzando Ah, sí, en zona, weón Está en la casita, él tiene que salir de zona ¿Te pegué? Sí Cuérate, cuérate Faltan otros dos que mi puta idea ¿Dónde están? Ahí viene, en la casa, en la casa ¿Qué? Yo lo vi, marico, cuando me fue Tú a la derecha, mira, mira ¿Tú a la derecha? ¿Tú a la derecha? Yo creo que lo revivió, marica Lo estaba reviviendo Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Niwe puta, yeh! ¡Niwe puta, pollo! 10 kills, cule partida Yo me tiré 4 pero para mi la mejor fue la ultima ¡Niwe puta!